Un nuevo día llegó, el cielo hoy te sonríe, una nueva esperanza para ti, mil bendiciones. La palabra de Dios llega a tu corazón, un mensaje de paz, un nuevo rumbo te da para vivir con más armonía. Un nuevo día llegó, el cielo hoy te sonríe, una nueva esperanza para ti. Hola que tal amigos, este es nuestro programa Un Nuevo Día y de seguro hoy será un nuevo día para sonreír, hoy será un nuevo día para aprovechar las oportunidades que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y ¿cómo no ser un nuevo día? ¿Cómo no podría ser un nuevo día? Si estás con nosotros y de seguro durante el día podrás aplicar esos consejos que diariamente tú puedes recibir de este programa. En cierta oportunidad había un gran hombre, ese hombre siempre todos los días se arrodillaba y suplicaba a Dios Señor, ayúdame, necesito esto, aquello y lo otro. Y siempre Dios le respondía. En cierta oportunidad, ese hombre se arrodilla y le dice a Dios, Dios, tú que siempre me respondes, tú que siempre me das lo que yo te pido, por favor, concédeme riquezas, necesito dinero, necesito dinero porque estoy seguro de que eso es lo que necesito yo para poder vivir feliz. Entonces, oh sorpresa, después de unos días, Dios le contestó esa oración. La historia sigue con un sinnúmero de situaciones que el hombre experimentó, pero después de un tiempo recordó que la oración Dios la contesta. Por esa razón se volvió a arrodillar y en esta oportunidad el pedido de él fue Señor. Señor, yo quiero que tú me des una mujer, yo quiero tener una gran esposa, yo quiero tener esa mujer que me acompañe el resto de mi vida. Pasó el tiempo y Dios le contestó. Después de un tiempo se acordó de que Dios contestaba la oración y él pensaba que la oración era como esa vasijita que uno la frota, la frota, la frota y aparece el aladino y le contesta. Y precisamente él comenzó otra vez a orar y a orar y a orar y en esta oportunidad le pidió a Dios otra cosa. En esta oportunidad su pedido fue Señor, he perdido el dinero, he perdido a esa mujer que me diste, he perdido todo lo que me has dado, pero en esta oportunidad mi pedido es sencillo, yo quiero un carro. Pasados unos días, Dios le dio la oportunidad de tener un carro. Ese carro fue la alegría de ese hombre, cada vez que salía de su casa era feliz, porque siempre andaba en ese carro muy orgulloso de haberlo tenido. Lamentablemente, después de unas semanas, ese hombre murió. Un lamentable accidente ocurrió con ese carro y en esta parábola el hombre va al cielo y cuando llega al cielo, él le dice a Dios, Señor, tú me has dado todo, todo lo que te he pedido, todo lo que te he suplicado, me lo has dado. Pero, ¿qué pasó, Señor? Me diste una mujer, me diste dinero, me diste un carro, pero todo lo perdí, incluso hasta perdí la vida, perdí absolutamente todo. Y la respuesta de Dios fue, Hijo, si hubieses pedido algo más importante, no hubieras terminado como lo hiciste. Si hubieses pedido sabiduría, de seguro hubieras tenido dinero, de seguro hubieses tenido una buena mujer y de seguro hubieses tenido todo lo que necesitabas. Pero, como no pediste sabiduría, yo te pude dar absolutamente todo, pero no sabías cómo utilizarlo. Porque tu vida sin mí, tu vida sin mi sabiduría, no sirve de nada. En la Biblia encontramos una historia similar. En la Biblia encontramos una historia de un hombre que, en su corta edad, le pide a Dios lo más importante. Y claro, debemos ir al texto que se encuentra en el libro de Primero de Reyes. Primero de Reyes, el capítulo 3, el versículo 3. Ese hombre, como todos lo conocemos, se llama Salomón. Lo hemos escuchado de alguna manera, en alguna historia, en algún relato. ¿Alguna persona nos ha hablado de él? Salomón fue ese hombre muy conocido acerca de su sabiduría. Todo el mundo ha escuchado acerca de ese hombre porque era muy sabio. Pero es de esperarse porque su pedido fue algo interesante. Vamos a leer nuestro texto bíblico. Primero de Reyes, capítulo 3, versículo 3. Pero Salomón amó a Jehová y anduvo en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. ¿Saben? Uno de los proverbios de nuestro personaje, Salomón, es el siguiente. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Este hombre comprendía de que para tener sabiduría él necesitaba acercarse a Dios que es la fuente de la sabiduría. Por esa razón, encontramos en el capítulo 5 una parte interesante de la vida de Salomón. Dice de la siguiente manera. En Gabaón se le apareció en sueños Jehová a Salomón una noche y le dijo a Dios pide lo que quieras que yo te lo voy a dar. ¿Saben? Si en esta noche al descansar después de un nuevo día, después de un día maravilloso, al descansar Dios se te aparece en sueños ¿qué le dirías tú a Dios? ¿Qué pedido le llevarías a Dios? Si Dios te hiciera la misma propuesta que le hizo a Salomón pide lo que quieras, que lo que tú quieras yo te voy a dar. ¿Cuál sería la propuesta? ¿Cuál sería el pedido que tú le dirías a Dios? Este hombre en el versículo 6 Salomón le respondió Tú has tenido gran misericordia con tu siervo David mi padre porque él anduvo delante de ti en verdad en justicia y rectitud de corazón para contigo. Tú le has reservado esta tu gran misericordia al darle un hijo que se sentara en su trono como sucede en este día. Ahora pues Jehová Dios Tú me has hecho rey a mí tu siervo en lugar de David tu padre. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Este hombre comienza a reconocer la necesidad que tiene de Dios. Este hombre le contesta a Dios que sin él no puede vivir. Le dice de que no tiene sabiduría de que lo que más necesita él para poder llevar su reinado para poder ser rey de Israel y rey en Jerusalén es sabiduría. Yo no sé cuál es tu pedido que tanto has insistido con Dios pero qué tal si intentas pedirle a Dios sabiduría. Muchos de nosotros pedimos un sinnúmero de cosas pero estoy muy seguro de que si nuestro pedido fuese sabiduría tendríamos tendríamos todas las cosas que necesitamos. El texto en el libro de Santiago capítulo 1 versículo 5 dice El que tiene falta de sabiduría pídala a Dios. Él da a todos abundantemente y sin reproche ¿Quieres pedirle a Dios sabiduría en esta mañana? ¿Quieres pedirle a Dios sabiduría para tu trabajo para tu escuela para cualquier lugar donde tú vayas cualquier sea la situación? Yo te invito a que cierres los ojos y pidamos sabiduría para este día. Poderoso y eterno Padre todas las personas en esta mañana su pedido más especial es sabiduría. Concédele oh Dios de acuerdo a tu santa y divina voluntad la sabiduría que ellos necesitan. Lo suplico en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que hoy cuentes con la sabiduría del cielo y de esa manera pueda tener usted y yo un maravilloso día. Amén.